Qué triste que la gente atribuya a esta encantadora mujer palabras que Gizem no ha dicho desde hace mucho tiempo, sin siquiera saber de la entrevista que concedió en septiembre de 2009. Está feliz en su segundo matrimonio, y tiene un hermoso hijo que irá a la escuela este año. Ya ha olvidado su matrimonio con Alí Tergens pero parece muy vieja y cansada. Parece que el amor ha pasado también a Bergüzar. Pero todavía quiero que Gizem sea feliz con su marido y su hijo, Alí Tergens, con su mujer y sus hijos. Y los aficionados debemos ser leales. Y respetar a nuestros actores favoritos. Érase una vez, Alí te estaba feliz con Gizem. Pero no es el destino. No hace falta escribir cosas malas sobre una persona inocente que ha pasado por mucho en sus 23 años de vida. Salud para todos.